Bueno, pues nada, buenas tardes. Y hoy quiero mandar un mensaje en especial para el pasaje de terror de Cádiz y el Cádiz Oculto, que es de mi muy buen amigo y queridísimo amigo José Manuel Serrano Cueto. Y bueno, es un mensaje de solidaridad, de ánimo y de apoyo dentro de lo que podamos aportar, más que nada es dar ese apoyo. Porque en estos momentos sé que es complicada la situación que estamos viviendo todos. Todos tenemos negocios y lo estamos pasando mal porque los tenemos cerrados. Con lo cual no quería dejar de pasar, de mandar este mensaje concreto de ánimo, fuerza, apoyo y lo que nos está por andar, ¿no? Que vemos que va a cambiar un poco todo el asunto. Y cuando nos dejen salir de casa, pues seguramente museos, espectáculos, sitios donde vamos a gente en masa, entre comillas en masa, pues nos veremos más afectados aún. Con lo cual, con todo el cariño del mundo y mi amor, mando fuerza y ánimo desde aquí, desde mi confinamiento. Así que nada, fuerza y ánimo. Y como siempre se dice, ¿no? Que Dios se aprieta pero no ahoga. Bueno, ánimo y fuerza. Nos vemos pronto.